Y a fin de resguardar la salud de la población, autoridades intervinieron mataderos clandestinos de aves en el BRAE. Los lugares funcionaban en pésimas condiciones de higiene. Durante la intervención que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, la Policía Nacional y Personal de Rentas de la Municipalidad de San Francisco, se logró notificar a los tres locales de acopio y expendio de aves que venían operando en pésimas condiciones de salubridad. La responsable de la Unidad de Rentas de la Municipalidad de San Francisco, Rosalía Burga, explicó que en un plazo de 15 días, bajo responsabilidad del Ministerio de Salud, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente se pronunciará sobre el futuro de los locales intervenidos. ¿En qué condiciones están acopiando los pollos? ¿En qué condiciones los están también matando para la venta al público? Burga mencionó además que los terrenos en los que se han instalado los mataderos son de propiedad de la municipalidad y han sido cedidos temporalmente hasta que puedan alquilar o comprar otro local. En tanto que en el noticiero Diálogo Ciudadano de Inforegión, que se transmite en el BRAE, los pobladores expresaron su malestar por las pésimas condiciones en las que a diario se sacrifican a las aves, que luego se destinan al consumo de los pobladores de San Francisco y Quimbiri principalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!